Música Y la manera de cantarlo mejor Todo surge de repente Hay una grieta que revela el calor Que en la esencia Su locura Se parece a la locura Música Todo este tiempo estoy bailando Solo en mi habitación Todo este tiempo estoy bailando Suena mi grado o no Todo el tiempo necesito caer Hay un espejo en medio de la luz